No todos son malas noticias en Costa Rica. El país es ejemplo en el uso de la energía renovable para muchos. Según la Administración de Información de Energía, desde el año 2005, esta ha sido la fuente de alrededor del 98% de la matriz eléctrica en el país centroamericano. Mientras tanto, señala la entidad, Estados Unidos no alcanza más del 11%. El emprendimiento en Costa Rica ha tornado su mirada hacia la utilización de la energía renovable. Luis Diego Vázquez, dueño de una tienda de helados, quien utiliza la energía ecológica para darle vida a su negocio, asegura que además de ayudar al medio ambiente, ahorra dinero. Nosotros aquí, antes trabajaba con una planta de energía con gasolina, y la planta me estaba gastando más o menos como de 8 de la mañana, 8 de la noche, como más o menos como 15 mil colones. Lo que se traduce a aproximadamente 25 dólares diarios. El sol pega todos los días, no se gasta corriente, digamos, gasolina, y no suena, no se oye, es un buen ejemplo, a la gente le gusta, o sea que es todo bueno, no hay nada, el precio es módico, pero se recupera pronto por la inversión, por el ahorro en combustible. Luis integra una creciente parte de la población que a diario busca mejoras para el medio ambiente, lo que se refleja hasta en los pequeños detalles de su negocio. La idea de llevar una vida con cero producción de carbono es popular en el país centroamericano. Fátima Montealegre enseña a cocinar con artículos que funcionan a partir del uso de la energía solar. Tenemos ahorro de energía, ahorro de dinero, de electricidad, de gas, y sobre todo estamos aportando al planeta. Un cambio de mentalidad ha sido la política implementada desde el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, creando conciencia sobre los beneficios adquiridos. Esto es como un mantra que nosotros repetimos siempre, esto no es un tema ambiental, esto es un tema modelo de desarrollo, y esto es un tema de preparar al país para la cuarta revolución industrial. La meta es clara, señala, y es sacar provecho de lo que será pronto el nuevo modelo económico. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.